¿Cómo olvidarla? No sé cómo hacerlo Esos besos siguen guardados aquí Ya se ha prohibido nuestro amor Creo que ha hecho que me aferre más a tu olor El tenerte tan solo un ratito se ha tornado muy doloroso Hoy voy a beber, beber, beber a pecho esa botella Quiero quedar inconsciente pa' que en mi mente Desaparezca mi recuerdo con ella Hoy voy a beber, beber, beber a pecho esa botella Borraré de mi memoria toda la historia Y así me muera, me olvido Me olvido de ella Me olvido de ella Me olvido de ella Ay, 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 ay Darle mil botellas para emborrachar A este corazón que no ha hecho más y más Que pensar y pensar En sus besos En sus abrazos En su cuello En su cintura y en sus manos Voy a beber, beber, beber a pecho esa botella Quiero quedar inconsciente pa' que en mi mente Desaparezca mi recuerdo con ella Si voy a beber, beber, beber a pecho esa botella Borraré de mi memoria toda la historia Y así me muera, me olvido Me olvido de ella Me olvido de ella Me olvido de ella Ay, 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 ay Yo no sé qué es lo que tiene tu boca Y esos besos que me ponen down Yo no sé Qué voy a hacer Pero extraño esa boquita como nadie la extraña Tú sabes que me miro Cuando te miro Sabes que le tengo miedo a quien me eche esa olvida Ya me estoy volviendo loco Y mami, como ya no puedo estar contigo Hoy voy a beber, beber, beber a pecho esa botella Quiero quedar inconsciente pa' que en mi mente Desaparezca mi recuerdo con ella Hoy voy a beber, beber, beber a pecho esa botella Borraré de mi memoria toda la historia Y así me muera, me olvido Me olvido de ella Me olvido de ella Ay, 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 ay Y tú Y tú Castillo Latino Ahora sí vamos a beber A ti Víctor Briga Gracias